Ráfagas de rey de cuerno, otra vez se oyen sonar Los gallos ya no cantaron, se pusieron a llorar Cuando oyeron la noticia, que en Culiacán capital De forma muy elevosa, matan a Julio Beltrán No le dieron tiempo a nada, porque el miedo era muy grande Más de trescientos balazos, dispararon los cobardes Los respetaron al jefe, se volaron el alambre Pónganse truches a cabrones, les van a partir su madre Dicen que el mayo zambada, los Guzmán y los Beltrán Y el cabalí están muy tristes, siempre te han de recordar Por juguetón y travieso, mucho más te han de extrañar En tu tumba con tristeza, se pusieron a llorar Les van a pegar y con leña, no se la van a acabar Empezaron los ajustes, de México a Culiacán Anda la gallada brava, y andan listos pa' pelear Calenle la cuerda al tronco, si es que lo saben bailar Julio con su cuerno egipcio, no les pudo disparar Le ganaron la partida, como al gallo de San Juan Cayó como caen los grandes, y él era grande en verdad Compadrito del Monchomo, también del Chapo Guzmán A mi conjunto noriteño, no lo quiero ver llorar Aunque llore con Pagüicho, cántela de mi carnal Y el secuestro de mi madre, y que no vaya a faltar Mi canción el despreciado, no se le vaya a olvidar